Les voy a demostrar por qué la candidata Kamala Harris no da entrevistas, no las puede manejar. Los medios de prensa asociados comenzaron a emitir titulares diciendo que Kamala estaría en el programa The View, este de las mujeres que se sientan en un semicírculo en el que aparece Goopy Goldberg, Ana Navarro y otras especies de una fauna magnífica, pero no siempre vacunada. En este programa apareció Kamala Harris y la prensa comenzó a lanzar una ofensiva de titulares diciendo que Kamala respondería preguntas picosas, vibrantes, fuertes, polémicas, como si ellos supieran todo lo que le iban ya a preguntar, lo cual los denuncia completamente. Puede que no lo sepan, pero lo que están haciendo es dar titulares para promover el impacto que pueda tener esta entrevista. Ella lo que más habló fue sobre los grandes logros de su gobierno junto al presidente Biden. Lo que más habló fueron mentiras, porque esos logros hasta este momento son absolutamente imperceptibles. Ella apareció en el programa, es la primera vez que aparece en el programa desde que se convierte en candidata demócrata. Recordemos que lleva casi 80 días sin dar entrevistas abiertas. Desafortunadamente para ella, una de las entrevistadoras decidió jugar a hacer periodismo, algo que no ocurre en ese programa, y comenzaron a hacerle algunas preguntas que no formaban parte, parece, de lo pactado, y llevaron inmediatamente a Kamala a cometer un error conocido por nosotros como una metida de pata de esas tan grandes que te provocan una fractura de cadera irreversible. Una metida de pata de esas que te lleva al quirófano. Ella le preguntaron si cambiaría alguna cosa que Biden había hecho como presidente. Le sirvieron en bandeja la oportunidad de desligarse completamente de Biden, que es algo que ella indirectamente ha estado haciendo mientras está en campaña. Claro, advierto, ella ha tenido una contraofensiva por parte de los republicanos y de la campaña de Trump advirtiendo que es imposible que Kamala se desentienda de todo lo que tiene que ver con la administración aún vigente cuando ella ha formado parte de esta administración por casi cuatro años. Ella ha estado hablando de hacer, hacer y hacer, obviando verdaderamente un precepto que nadie puede espantar. Si tú lo hubieras querido hacer, lo habrías hecho, porque tú llevas cuatro años siendo la vicepresidenta de los Estados Unidos. Ahora, en The View, donde deben ser nice, atentas, sonrientes y buenas personas, donde se tontea sobremanera, comienza una de las miembros de esta mesa a jugar a ser periodista y le pregunta, ¿cambiarías una cosa que Biden había hecho como presidente? O sea, le están regalando el escenario de desentenderse de la administración Biden. Evidentemente, los asesores le han dicho a Kamala Harris, no debes desentenderte totalmente porque este argumento lo han desbaratado a golpes los republicanos. No es creíble que digas que te vas a desentender de lo que han hecho. Por otro lado, ella está enfrentando otro problema. A Biden se le derritió todo el helado que tenía guardado y ha decidido sabotearle a Kamala la campaña presidencial. Y ahora mismo les voy a narrar cómo lo ha hecho en las últimas horas. Cuando le preguntaron a Kamala, ¿tú cambiarías una cosa que Biden había hecho como presidente? Ella dijo, no, yo no cambiaría nada de lo que ha hecho Biden. Lo cual es un regalo extraordinario para la campaña republicana porque si tú no vas a cambiar nada de lo que ha hecho Biden, significa que tú pretendes ser presidente de los Estados Unidos durante cuatro años más para no hacer nada. No había manera de salir airosa de esta pregunta. Este fue el momento. Evidencia. No se me ocurre nada en torno a las decisiones importantes. Le preguntan además como parte de esta conversación y dice, no hay nada que se me ocurra. He sido parte de la mayoría de las decisiones que han tenido un impacto. O sea, tú eres parte del gran desastre que ha garantizado la administración de Biden, que ha durado todo este tiempo. Gracias también a tu colaboración ineficiente como vicepresidenta. O sea, esta mujer no tiene ideas nuevas. Esta mujer es más de lo mismo. Esta mujer no va a ningún lado. A esta mujer no le importa para nada cambiar grandes cosas. Esta mujer no tiene nada nuevo que traer al ruedo para mejorar las condiciones del pueblo de los Estados Unidos. Ella misma lo ha dicho. Sin querer queriendo, ayer el gobernador de Santis le sacó el aire a Kamala Harris. El gobernador dijo, Kamala no me ha llamado. Yo no tengo ningún registro de llamada. Kamala está haciendo política. Kamala ahora está fingiendo que está preocupada por el pueblo del estado de la Florida, por el paso del huracán Milton. Kamala no tiene que llamarme a darme ninguna orientación de este tipo porque el presidente de los Estados Unidos es Biden, no es Kamala. Simplemente Kamala está jugando a ser presidenta. No lo es. El presidente es Biden, no es Kamala Harris. Así que no entiendo qué es lo que ella está hablando en este momento acerca de una llamada que eventualmente no realizó. Yo no tengo registro de esa llamada. Todo esto no es más que política. Kamala dio a entender que el gobernador de Santis no respondía a sus llamadas acerca de su preocupación por los fondos de emergencia y lo que pudiera necesitar el estado de la Florida. El presidente Biden, como si se hubiese enterado inmediatamente de la mentira de Kamala Harris, hizo unas declaraciones unas horas después en las que dijo que estaba en un estrecho contacto con el gobernador de Santis. He hablado con de Santis. Lo he felicitado por el trabajo grande y extraordinario que está haciendo en el estado de la Florida. Y le he dicho que estoy aquí como presidente para brindarle toda la ayuda que pueda necesitar como parte del paso del huracán Milton. De la manera más diplomática y más fina posible, el presidente Biden ha desmentido a la candidata Kamala Harris, quien al mismo tiempo es su vicepresidenta sin querer queriendo la tiró del bus y la puso en la parte delantera de la defensa. Así que no es un buen día para mentir porque en todas direcciones están desmintiendo aquí a la candidata demócrata Kamala Harris.